¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridísimos seguidores, queridísimas seguidoras, hoy es lunes de historias. Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra. Estamos aquí en el coche y vamos a ver el video. Oigan, amigos, amigas, seguidores, seguidoras, esta historia, como todas, lo vuelvo a repetir, y las platico o las platico con el objetivo de que estas cosas que me pasan habitualmente y nos pasan a los pediatras les sirvan a ustedes y a todos para poder tener cuidados o precauciones con nuestros pequeños. Acuérdense que no decimos nombres ni fechas ni nada, simplemente es historias. Y en esta ocasión les platico la vez que una mamá llevó a su hijo con diarrea. Ese era el motivo de la consulta. Un niño de más o menos como tres años tenía una gastroenteritis. Los niños de su salón habían presentado algunos síntomas de gastroenteritis. Entonces, hay temporadas en donde hay gastroenteritis, sobre todo virales, y dos, tres niños del salón se enferman y andan con diarrea y vómito y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ese fue el caso, ese fue el diagnóstico ese día. ¿Sabe qué señora? Mire, tiene un síndrome de arreico, tiene una gastroenteritis, probablemente infecciosa, porque tenía fiebre y este rollo. Y ya le platiqué todo lo que tenía que hacer. No se preocupe, y esto es lo que nos sirve en esta historia. Acuérdense que en un niño que tiene diarrea o síndrome diarreico, ya que lo revisó el doctor, se van a establecer ciertos parámetros, ¿no? Él va a decidir si se toma algún estudio, dependiendo si la evacuación tiene sangre, si hay mocos, si hay fiebre, el número de evacuaciones. Hay muchas cosas que solo se pueden ver en el consultorio. Pero en esta ocasión, yo ya le había explicado a la señora que era una gastroenteritis, muy probablemente de origen viral, porque era lo que estaban pasando los niñitos, los del salón de este pequeño. Y que lo más importante de todo era, que es lo que, insisto, nos ayuda, la hidratación. Que le platicaba, a ver, lo más importante en una diarrea, en un niño con diarrea y vómito, es el estado de hidratación, el que tú lo sepas hidratar bien, el que el médico te dé cuáles son los datos de deshidratación, vamos a decirlos rápidamente, ojos hundidos, boca seca, llanto sin lágrimas, piel seca, que dejen de hacer pipí, somnolencia o que estén todos decaídos. Entonces, todas estas indicaciones se las di a la mamá. Y le dije, bueno, acuérdate que la evolución de las evacuaciones líquidas de un niño que está en este tratamiento, ya le hizo tratamiento, el suero calculado, los lactobacilos, unos polvitos para ayudar un poquito a bajar ahí la dearrea, ciertas cosas que hacemos nosotros, ¿no? Dependiendo del tipo de evacuación que tengas, es importante eso. Le platiqué, le dije, a ver, esto tiene que ir bajando poco a poco, no se le va a quitar la diarrea luego, luego. Tu objetivo es, tanto ella de la consulta como tu mamá y papá, fijarte en el estado de hidratación del niño, eso es lo básico. Lo que te pongo en esta de tablitas es lo que tienes que vigilar y dale este suerito. Recuerda que si está deshidratado, si ves algún dato clínico que haga, que sospeches que ya está deshidratando, tienes que avisarme, lo tengo que volver a revisar porque a veces se necesita hospitalizar a ese niño para darle los líquidos de manera intravenosa y que no se deshidrate, que al fin y al cabo es lo que puede llevar a un niño a un estado de gravedad, a un niño que tiene diarrea y vómito, a un estado de gravedad. Y ya se fue la señora, él estaba nerviosa, evidentemente, yo soy papá, todos somos papás, cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Y le dije, bueno, cualquier cosa me vas comunicando. Pasa un día y de repente me toca la secretaria, la puerta. Doctor, lo están esperando allá afuera. Yo, pues, ¿quién? Habitualmente yo recibo pacientes que tienen cita, ¿no? Acuérdense que hemos platicado de lo que son las urgencias y esto. Entonces salgo y era la señora. Este, doctor, por favor, recíbame a mi niño que sigue evacuando este líquido. Y le dije, bueno, a ver, tranquila, ya la pasé al consultorio, lo revisé, todo bien, estaba deshidratado. Tenía menos evacuaciones que un día anterior y estaba bien, pero la mamá decía, doctor, es que no se le quitan las evacuaciones, no se le quitan, ya lleva un día. Y yo le decía, pero a ver, espérame, es que no es solo un día. Pueden pasar hasta 6, 7 días con las evacuaciones líquidas en lo que se va recuperando su flora intestinal. Toda la recuperación intestinal es un poquito lenta. Enfócate en la hidratación y si hay algo de lo que te platiqué, vienes. No te preocupes, ya. De hecho, la popoya estaba siendo más durita, evolucionando. Ok, doctor, se fue más tranquila. Al otro día, eso fue en la tarde, al otro día en la mañana, estaba yo en el consultorio. Y esto es muy chistoso porque además, de repente escucho en el pasillo, ¡Ey, ey, 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 señora, señora! Y de repente escucho que en mi puerta tocan, ta, 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 y mi puerta escorrediza. Y yo estaba en consulta y la abren, ¿no? Y entonces yo me asomo y era la señora otra vez. Y le digo, a ver, ¿me permites tantito? Estoy en consulta. No, doctor, es que mi hijo sigue. Espérame tantito, estoy en consulta, ahorita lo veo. Tiene fiebre, está, tiene algo grave. Sigue con evacuaciones líquidas. Y yo así, bueno, permíteme tantito. Entonces ya, me cerré la puerta, le dije, ahorita te veo. La señorita la pasó a la sala, espera, terminé mi consulta, la vuelvo a pasar. Bueno, pues resulta que el niño ya tenía menos evacuaciones que el día anterior. No estaba nada deshidratado, estaba bien activo, llorando con lágrimas. Incluso llorando, pues estaba inquieto también. Y la mamá, súper nerviosa, me dice, doctor, es que ya estoy súper nerviosa. Y ya, por favor, dele algo que le quite la diarrea. Por favor, necesito un antibiótico, por favor, doctor. Y entonces aquí fue donde le dije, a ver, mira, no te desesperes. Por favor, y esto que estás haciendo, de verdad, no lo hagas. Porque ya te dije cuáles son las medidas que se deben de tomar. Esto lo tomo como paréntesis para todos ustedes. No hay, bueno, de hecho se sabe en pediatría, que cuando un niño tiene diarrea o tiene una infección viral o un síndrome diarreico, lo último que está indicado es darles antibióticos porque les destruye más la furia intestinal. Hay algunas infecciones bacterianas que tienen ciertas características en las evacuaciones, en la evolución del niño, que sí requieren de antibiótico, pero son mínimas. Realmente una diarrea como tal se va curando la mayor parte del tiempo solita. Esa es cuestión, insisto, de hidratación, la alimentación y todo este tipo de cosas, ¿no? Pasó, se fue, se tranquilizó. Yo ya como que dije, híjole, pobre señora, porque sí está un poquito nerviosa. Y me fui, era viernes. Era viernes, habitualmente los sábados voy a ver si hay algo más urgente y todo. Y ya pasó el fin de semana. Y el lunes cuando llegó, uno de mis compañeros me dice, oye, el viernes, el sábado vino a la, hacemos algunas guardias. El sábado vi a un paciente, una paciente tuyo que estaba ya llorando porque el bebé tenía evacuaciones y ya había venido y que le habías dado este tratamiento y me estaba pidiendo, me estaba exigiendo un antibiótico y vi que estaba mejor, el niño no estaba deshidratado. Y ya, entonces, imagínense, o sea, la señora fue tres días seguidos, tres días seguidos, aún con instrucciones pediátricas, aún que las evacuaciones fueron disminuyendo, aún que el niño nunca estuvo deshidratado. Y yo les aseguro lo que quieran, pagó otra consulta el sábado y yo les aseguro lo que, que esa señora y ese chiquito, bueno, más bien el chiquito se mejoró, iba en tres días. Quizá al otro día o al quinto día ya estaba bien, ya estaba evacuando, de hecho el doctor me dijo que ya estaban las evacuaciones semilíquidas y seguramente dos días después ya iba a estar como sin nada, no estaba vomitando ni nada, pero la señora quería que la diarrea no existiera. Ella quería que el niño, que cuando se enfermó el niño, ya no tuviera diarrea. Y esto es la conclusión que quiero sacar con ustedes, mamás, papás, de cuando, si su hijo, hija, bebé, llega a tener diarrea, primero que nada lo lleven al doctor y sigan las indicaciones médicas, eso es lo más importante. Y dos, siempre en un estado de un niño que está con diarrea y con vómito, el objetivo principal cuando estás en tu casa, cuando ya te dieron de alta, cuando no hay que hospitalizar a ese niño, es el esquema de hidratación. Los mililitros que te den por cada hora que le debes de tomar a tu hijo, a dar a tu hijo, tienes que llevarlos bien, líquidos, líquidos, cada hora tanto, cada dos horas tanto, con jeringuita, con cucharita, con lo que sea y cada que haga popo o evacúe, pues tratar de reponer esos líquidos y darle las medidas sintomáticas que te dé el doctor. Habitualmente, esto tiende a mejorar sin ningún problema en la mayoría de los casos. No estoy diciendo aquí que existan evacuaciones o infecciones bacterianas peligrosas, agresivas, que requieran hospitalización, antibióticos y otras cosas, pero son las mínimas, ¿ok? Bueno, pues esta es la historia. Supongo que la señora, me imagino que, mi compañero tampoco le dio antibiótico y le dijo lo mismo. Entonces, yo me imagino que a lo mejor terminó yendo o terminó acudiendo a algún otro médico ya exigiendo algún antibiótico o algo o quizá al pobre niño lo inyectaron o quizá le dieron algún antibiótico. Ya no supe qué pasó con ese chiquitín, pero bueno, les dejo aquí esta historia para que tengan alguna idea de qué hacer siempre y cuando ya los haya revisado su médico, ¿sale? Espero que les haya gustado mucho. Déjenme acá abajo sus comentarios. No se olviden de darle like al video. Nos ayudan mucho para seguir con este tipo de contenido. Activen la campanita. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!